Te pido adiós. Vuelve, acá estamos, al aire de la 2. Miércoles y jueves de 22 a 23. Rosana Azar, Willy Amarilla y Juan Marcelo González les esperan con invitados especiales en una charla dinámica y amena. Este año con sorteos semanales. Acá estamos, desde el mes de abril, en la 99.3 Radio 2. ¡Gracias!